Nuevos videos aparecen donde se muestra varios regidores de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huanta recibiendo dinero de manos del gerente de administración de la gestión de Manuel Paukar. Daniel Tobar, hoy prófugo al haberse ordenado su presión preventiva por diversos delitos. Recordemos que el régimen de Fujimori se vino abajo justamente porque Montesinos pagaba a los congresistas, que eran fiscalizadores y ahora vemos que el gerente de administración Tobar, el licenciado Tobar, que prácticamente está hoy en día con orden de captura también por presuntos actos de corrupción con la gestión de Manuel Paukar, dando fajos y fajos de dinero no sólo al actual alcalde sino a otros regidores que tenían esa función que el pueblo les había otorgado de velar por ese dinero que era de los más pobres, era el dinero de Chavín y que poco o nada se hizo en Chavín. Daniel Tobar hace entrega de fajos de billetes a los regidores Reina Camones y Tuber Pineda Mel Garejo, que mantiene su representación Edil en Chavín, hecho que evidenciaría que no sólo la corrupción se habría dado en la gestión anterior, sino también con Daniel Mesa y estarían involucrados también varios regidores, como lo hizo notar el exalcalde Justino Montes Colcas. En ese caso vemos que el dinero se fue a bolsillos de estos corruptos mafiosos y que el día de hoy están pugnando todavía por quedarse en el sillón municipal. En ese sentido hacemos reiterado el llamado de la Fiscalía Anticorrupción, de los jueces que dicten su medida preventiva de detención para que no sigan engañando y estafando al pueblo, porque hoy en día han sacado más de 22 obras que están estafando a la población con presupuestos de agua potable que no superan, a mi parecer, como profesional ingeniero, que son de 500 o 600 mil soles, con presupuestos que bordean y pasan los 1.800.000. En ese sentido queremos la pronta intervención de Chavín de Huántar para que estos corruptos de una vez por todas dejen la localidad. Estos videos corresponderían a la época en que Manuel Pauca era alcalde de Chavín. Ahora muchos de los que aparecen en los videos auspiciarían candidaturas de postulantes a la alcaldía de hasta tres movimientos políticos enfrentados por la coyuntura política actual. Vemos que todo el consejo municipal, a excepción de la última regidora que entró, prácticamente han estado gobernando con el corrupto Pauca y que hoy en día continúa. Hay balaceras continuas entre el bando Mesa y el bando Pauca que son de la misma facción prácticamente del grupo de César Álvarez y que hoy en día vemos la ambición de estos corruptos que Pauca tiene mil golondrinos, Rosales tiene 800, Dioser que es seguidor fiel y aprendiz de comando de Álvarez que sus miles de pintas hizo con la C, ahora luego va con el corazón, tiene 500 golondrinos y Edwin Ramírez 300 golondrinos. Prácticamente ellos no pueden definir los destinos de Chavín. Música Gracias por ver el video.